Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma, pero su nota es sobresaliente Si parece que olvidaste lo rico Que se siente en mi habitación Cuerpo con el mío, my Combinaste una manera que ver no va a pagar La luz de cámara y acción Y todo sin este recorazón Si te lo eras de mi cama Sería como el Lazy Leblon De los tuyos no eres muy lenticlo, un don Nadie se aplica como el Lazy Leblon Pese de su repito, de sentir a la playa Algún yo estoy aquí no falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darán cuenta cuando no hay bonito Pobre de la calle, yeah Mami, no sé si yo no te bailaré Tu vida en mi cabeza no se calla, yeah Cada vez que te veo escribo mismo Y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llega y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que crees nunca Casi, 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 casi Donde i'm hurt Donde i'm hurt Viva a todos Vivir a la calle contamos Viva a todos Regionas de castigo, covid III Viva a todos existences Nosot척 O Viva a todos En concluir